El azar es siempre favorable al hombre prudente. Bueno, a lo mejor es que yo soy muy malo explicando, y hay sitio. Bueno, puede ser que yo sea muy malo explicando, ¿vale? Puede ser que yo sea un mal explicador y por eso la gente no se entera, ¿vale? Pero lo primero que hay que hacer es dividir la oración en sintomas. Lo voy a explicar otra vez porque hay gente que parece que no se entera mucho. Primero se busca el verbo. El verbo es es. ¿Y cuál es el sujeto? Hay que ver para reconocer sujeto que se hacía. Que no te lo has aprendido, que mañana te lo voy a poner en el examen, Rafa. Todos los complementos. El sujeto, ¿cómo se reconoce? Hay que poner qué es, cómo se reconoce y ejemplo. ¿Cómo se reconoce el sujeto? Lo tienes que cambiar de número. Lo pones. La actividad pasiva, ¿no? Plural. Nominal. Son. Los azares son. Pues el sujeto es el azar. El azar es un sintasma nominal. Ya encontré la función, cosa que no me gusta hacer al principio, pero bueno. Y el resto es sintasma verbal, predicado en nominar o verbal. Y luego separo el resto en sintasmas. Siempre es un adverbio. Y va solo. Sintasma adverbial. Favorable es un adjetivo. Sintasma adjetival. Al hombre prudente es un sintasma preposicional porque empieza con una preposición. Y luego busco las funciones. Hago una lista. Sujeto. Atributo. Complemento directo, complemento indirecto, complemento circunstancial. De lugar, tiempo, modo, compañía, cantidad, afirmación, negación, instrumento, causa, finalidad. Complemento de régimen, complemento predicativo. Complemento del nombre, complemento del adjetivo, complemento del adverbio, complemento agente. Claro, si tú no te sabes esto de memoria, que tiras ocho meses, que te han dicho durante cada día. Oye, que te tienes que aprender esto de memoria. Sí, 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 claro, sí. Sí, me lo voy a aprender. Ahora cuando llegue a mi casa, me lo voy a aprender. Mañana. Sí, 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 no, es que no he tenido tiempo, pero yo me lo voy a aprender. Mañana, mañana me lo sé ya. Los que lleváis ocho meses, Curro, Rafa, Lema. O sea, ¿a quién engañáis? Eso en psicología se llama autosabotaje. ¿Sabes lo que es un sabotaje o no? ¿No? Pues cuando va a pasar algo y alguien va en contra. Bueno, pues vamos a sabotear a Huerta Ciclista España. Pues ponemos clavo en el suelo, entonces ya no pueden. Polvemos a sabotear. Usted os saboteáis a vosotros mismos. O sea, pudiendo conseguir un objetivo fácil, rápido. O sea, me lo estudio, yo me lo estudio, dejáis las cosas para otro día. Y autosaboteáis vuestros propios objetivos. Que vuestro objetivo realmente no estáis saboteando. Porque vuestro objetivo realmente no es mejorar como persona ni estudiar. ¿Vale? Vuestro objetivo es que no lo tenéis claro. Y ese es el problema. Vuestro objetivo es... O sea, pasar el día y ya veremos mañana. Y que me fastidien lo menos posible. O sea, estudiar sí, pero oye. Un ratito, ¿eh? Que yo tengo cosas más importantes que hacer. Que yo soy lo único importante. Y luego lo que hacéis de dejar las cosas para otro día se llama procrastinar. Que hay ocho meses procrastinando con los complementos del verbo. Mañana os voy a dar un papel. ¿Lo vais a aprender o no? Digo, pregunto. No. A ver, va a ser que no, Rafa. ¿Vale? Pues lleva ocho meses ya. ¿Qué pasa? Que, claro, tú no haces una cosa. No la haces otro día. No la haces otro día. Y dices, es que el niño tiene baja la autoestima. No, es que claro. Que no quiere hacerlo cuando se da cuenta que lo tiene que hacer tarde. Y se siente mal. Se siente mal y se siente mal. No estudia. Entonces tiene autoestima para otras cosas. Para peinarse, para estar guapo. Para ponerse pendiente. Entonces acaba en mujer, hombre y viceversa. Pero para estudiar no. Para estudiar no. Para otras cosas sí. ¿Vale? Tiene la autoestima así. Para estudiar no. Bueno. Si es un pleganominal, tiene atributo. ¿Cuál es el atributo? Favorable. Favorable. Siempre puede ser de tiempo. Y al hombre prudente, ¿a quién es favorable? ¿Para quién? Yo diría que es indirecto. Le es favorable. ¿Vale? Esta frase os viene bien. ¿No te parece ridícula su actitud? ¿No te parece ridícula? A mí me parece ridícula vuestra actitud. Que a mí me dicen. Hombre, es que lo tiene que perdonar. Es que son adolescentes. Tú también has hecho tonto cuando eres adolescente. Sí, sí, sí. Perdona, pero es que hay gente de la misma edad que saca sobre ese el intento. Entonces, no influye la edad. ¿Vale? La edad no influye. ¿Vale? Las ganas. Ya está. La edad. No, es que es adolescente. No, no. Es que es adolescente que sacan 10 y son responsables para sus estudios. Ya van a ir tontos de vez en cuando, seguro. Todo el mundo. Pero todos los días. No querés. Ya es. Bueno. Separar en sintomas. Hay que distribuir los tipos de palabras. Verbial, pronombre, verbo, adjetivo, determinante, nombre. Si no sabéis esto, pues ya olvidaros de la frase. ¿Vale? Tenéis vídeo. No os recuerdo que yo tengo vídeo en YouTube explicando todo esto. Por si lo queréis ver. Y si no lo explico bien, pues no os gusta. Hay más gente que lo explica perfectamente. ¿Vale? Lo digo por si no os gustaba el profesor que os tocaba en el instituto. Y, Valeria, ¿coger eso te ayuda a hacer algo? No. Te compro un compás. De la parte más pequeña, más grande, más pequeña. ¿Cómo eres? Pero no te preocupes que la del libro, ¿eh? Bueno. Las oraciones... Yo tenía una el año pasado. Que después de tres meses no se enteró. Que el sujeto no era lo que había al principio de la oración. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es el sujeto ahí? Muy bien. El resto es sintomo verbal, predicado verbal. ¿Por qué? Muy bien. Parece que alguien está aquí. Ridícula. Atributo. Atributo. No. Negación. A ti, indirecto, pondría yo. ¿Y las características con la oración y la reproducción? Pero no da una. No ha salido una, mira. Entonces, ¿qué pasa? Tú me dices, es que yo he estado estudiando. Perdóname. Perdona, perdona si te ofende lo que te digo. Pero si tú hubieras estado estudiando todos los días, como me dices, estás estudiando, no te equivocarías. ¿Vale? Entonces tú me dices, yo he estado estudiando. Perdóname. Permíteme que lo dude. Con todo, con toda la humildad, permíteme que dude que tú has estudiado. Porque el resultado de estudiar es aprender. Si no aprendes, que no has estudiado. Si no sabes hacer las cosas, que no has estudiado. Bueno, ¿cuál es el sujeto? Si cambio el verbo a singular, está, que es lo que cambia. Y esta es muy divertida. También es predicado nominal. Y si la pusieron en un orden lógico, dirían, los panteones están llenos de viciosos y dragones. Pues, llenos de viciosos y dragones es el sintagma adjetival lleno atributo. Y de viciosos y dragones es un sintagma preposicional que complementa el adjetivo lleno. ¿De qué está lleno? De viciosos y dragones. ¿Por qué ese es complemento del adjetivo? Porque no puedo decir, los panteones están de viciosos y dragones. No. Bueno. Los tres chopos de la ribera. Parecían tres paraguas. Con las puntas hacia arriba. Sujeto. Los tres chopos de la ribera. De la ribera es un complemento del nombre. Parecían tres paraguas. Con las puntas hacia arriba es... Predicado nominal. Predicado nominal. ¿Qué parecían? Tres paraguas con las puntas hacia arriba. Todo esto va junto. Es un sintagma nominal. Que hace función de atributo. Y con las puntas hacia arriba es un complemento del nombre. No os volváis locos poniéndonos. Es que... Esto es... De lugar. Y esto es de modo. ¿No? Tres paraguas con las puntas hacia arriba. Carne con tomate. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te relacionamos. ¿Al ausencia ocurre? ¿Ocurre... O... ¿Qué pasa? ¿Ocurre... Ah, no es paulado. ¿Unos... No, no? No sé. ¿No ves a la gente? Es que yo no entiendo tu actitud. De verdad, ¿no? Yo... ¿Nunca he visto a nadie? tan pasivo la abnegación ¿sabéis lo que es la abnegación? hay palabras que no las conozcáis muy significativas no significa nada para vosotros para vosotros significa placer eso sí significa pasarlo bien, eso sí lo entendéis abnegación es un concepto es una palabra que no podéis entender ni usáis porque no la conocéis no sois abnegados la podemos buscar en el diccionario sí, sí ¿dónde está el otro? abnegación a ver lo que significa aprendéis algo esa otra de las cosas hay un lema que tienes que hacer ¿vale? o sea, cuando no entiendas una palabra coge el diccionario y la busca que no la has buscado ¿vale? abnegación abnegación otra palabra que no entendéis sacrificio ¿vale? o sea, yo sacrificarme para que mis padres estén mejor estudiando no o sea, yo estudiar lo lejos pero mis padres para que estén tranquilos que yo apruebe que yo saque 10 que ellos van a estar más tranquilos y yo sacrificarme no no hay que hacerlo por los padres pero mira le ayudas colaboras con la familia sacrificio que alguien hace de su voluntad ¿qué quiere decir eso? sacrificio que alguien hace de su voluntad ¿que tú quieras de algo? ¿y no hay que querer de algo? no de sus afectos o de sus intereses generalmente por motivos religiosos o por altruismo es decir tú dejas de hacer algo que tú quieres por ejemplo como yo ayer yo tengo clase hasta las 8 me quedé con una luna hasta las 9 sin cobrar más ¿vale? cuando digan que los futbolistas cristianos han donado tanto dinero ¿vale? él no da una hora de su tiempo para nada ni para nadie ¿vale? o sea los que somos altruistas somos nosotros ¿vale? entonces hace algo que no quiere pues yo hubiera preferido irme a mi casa a descansar o irme a pero dejo de hacer algo que yo quiero por motivos religiosos yo no soy religioso sino por altruismo por ayudar a los demás ¿vale? yo os invito a que se hayan negado y penséis en vuestros padres que no lo vais a hacer que me paguen las cosas yo lo que tengo que hacer es fiesta fiesta estudiar es hecho yo estudio pero ya que quedan 5 días para el examen bueno ya ya el día del examen ya cuando me levante ya pienso si estudio algo ¿vale? ya lo pensaré ¿vale? lo que refiero a estudiar es a memorizar y esas cosas lo de hacer las libretas copiarlas y eso no ¿vale? no eso no es estudiar eso es la tarea que hay que hacer pero eso no es estudiar hacer 140 oraciones eso es estudiar en un día eso es se acerca al concepto que tengo yo de estudiar que yo a lo mejor me equivoco dice la negación que ya sabéis lo que es ennoblece a las personas más vulgares a las personas más vulgares sería sintoma verrosa y senada que es directo e indirecto las ennoblece directo ya está os recuerdo que el complemento directo de personas se pone con él yo compré un coche no lleva yo compré al árbitro que es lo que hace el Madrid siempre para ganar si lleva ¿vale? repito el concepto abnegación me llega a mi casa y aunque mi voluntad es irme a la playa voy a estudiar